Hoy quiero, pues, llegar con una instructora de gym. Pero voy a llegar con ella vestida como... como walking. Sí, pero te ves muy diferente a tus fotos, te ves más llenita en persona. Todo tiembla, todo tiembla ahí, puerquito. Ya no me estés diciendo puerquito, o sea, sí. ¿Cómo te digo entonces? Hola, ¿eres Jimena? Te miras con un cuerpazo. Ah, Jimena. Mucho gusto, Jimena. Luis, qué bonita estás. Amy. A ver. Oye, pero ¿sabes qué? Ah, ya me acordé que... ¿Qué? Que no me tomo fotos con gente falsa. O con gente así de fea y de horrible. Que ando humillando a la gente con sobrepeso. Hello, chicos. Bienvenidos. Ay, no sé si me alcancen a ver. Ay, espero que les esté yendo muy bien. Hoy quiero llegar con una instructora del gym. Es una chava muy buena, reconocida, guapísima. Pero voy a llegar con ella vestida como gordita. Así fue como yo la bordé. Ella me prestó esos servicios. Yo tuve superpeso alguna vez. Pues si me puse las pilas y bajé 20 kilos. No es una etapa que me dé vergüenza, pero sí me hace sentir un poquito mal a veces hablar de ella, porque sí sufrí bastante bullying. Me ha tocado ver gente en el gimnasio, por decir, de instructores, que con la chava, o que está guapísima, pues, ay, sí te ayudo. Pero con la gordita, o con la que es nueva, o con la que no sabe, o así, es como de... Ni siquiera le corrigen la postura. Entonces, hoy quiero como hacer énfasis en eso, recalcar ese tema, o como de que realmente todos somos iguales y merecemos el mismo trato. Y sobre todo, si estamos pagando un servicio, pues esperamos calidad, ¿no? Quiero recalcar eso en este video de hoy. Les voy a mostrar el conjunto. No sé si me alcancen a ver. Es nuevo. Hoy lo estoy estrenando. Todavía huele rico. Este... Si no se me ve bien, es mi modo. Si se me ve bien, a mí si me gusta, me encanta. Traigo algunas ropitas que se mueren como para parecer que tengo sobrepeso. Voy a tratar de verme lo más pasadita que se pueda. Bueno, chicos, este es mi truco de cuando quiero que alguien me pague la manutención del hijo falso. Pedimos esta panza falsa por Amazon y realmente esperábamos mejor calidad y resulte que no va a ser una paja delica como para meterte un vuelto. Entonces, pues, fue un fiasco. Gracias, Amazon. No volviéramos a comprar panzas fakes por allá. Y, pues, le voy a meter unos trapos por acá para que se vea más volumen. Y le vamos a meter, pues, se lo relleno. Ay, últimamente estoy muy traumada con el color verde, chicos. No sé por qué. A ver. ¿Ya vieron qué falsa está esta panza? Con los tristos cositos para mí. Sí, no, para en frente. Tienes una cabezota. Ay, ya me habían dicho, si fuera hombre haría feliz a muchas mujeres. A ver. Ay, hijas, no sabes ponerlo. Ay, pues... No, 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 Karen. Sí, sí, sí. Bueno, esto es simplemente una caracterización, chicos. Recuerden que lo que importa al final del día es el mensaje que dejamos en cada video. Así que vamos a tratar de meternos... Oye, ¿que la muchacha de ella no es? Vale. ¿Sí es ella? Creo que sí. Ay, déjame por ella. Entonces baja la voz para que no te vea. A ver, me meto más relleno acá en los pechámenes. Ay, agáchate. Me pongo la chamarra. Parece que tengo... Tengo una chamarra, Rosita. ¿Te sirve? A ver. Espera. Y esa sí te la puedes abrochar y hacértela de lado para que se te haga aquí vueltote. Ojalá que sea linda porque si no... Ojalá que sea mala para ponerla en su lugar. Hola. No manches. No digas que eres Amy. ¿Sí? Sí, pero... O sea, te ves muy diferente a tus fotos. Te ves más llenita en persona. Ah. Hola. O sea, sí que las fotos hacen un buen trabajito, ¿no? Es que también, ¿sabes qué? Que no había como que actualizado mi... Mi perfil mucho. Tu perfil. Porque cuando me he tomado fotos, pues dije... Pues sí. Con esa descuidada que te das, mijita, ¿cómo vas a tomarte fotos? Ni yo. Ni yo lo haría, la verdad. No, pero qué bonita estás tú. Sí, pero ve. Ay, no, no manches. Pues sí. Sí que voy a tener un gran trabajo contigo, ¿eh? Voy a necesitar que te pongas mucho a las pilas. No, sí. Yo vengo a ir a... No manches, mira. Ay, no. Ay, sí, se me marca mucho la celulitis. Sí, se te marca muchísimo la celulitis. Pero... Pues se quita luego. Y luego, a ver... Ay, no, 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 no. Pues... Ay, no manches. O sea, es que pues sí, tuve como una depresión. Pues sí, pero en la depresión hubieras mejor dejado de comer en vez de estarte astascando de comida. Porque mira, todo descuidado. O sea, si nadie te va a pelar. No vas a tener novio. ¿Quieres tener novio? Pues sí. ¿Y tienes novio ahorita? No, ¿verdad? Pues es claro. Por eso me puse triste porque... Sí, pues es que es claro que no vas a tener novio así con ese físico que tienes, mija. Ay, no. Ay, pues está me veo tan mal, no sé. Dicen que entre más carnita, ¿no? Ay, no, pero esa carnita no. Que los huesos son palperos. Esa carnita está muy mal acomodada, la verdad. Mira, la verdad es como que sí me molesta. Y luego es demasiada carne. Demasiada carne. Sí me molesta como que un poquito, mira cómo cuelga así. Pues sí, mira todo lo que se mueve ahí. Ya tembló aquí. Ay, qué mala. Se cortó el piso, ¿no? Sí, de hecho, mira. No puedes saber. Me imagino que ya comiste, ¿verdad? ¿Qué desayunaste? ¿Tus claras? No. Me agarré unas galletas ahorita. No manches. No, 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 no. ¿Cómo qué galletas ahorita? No, esto, o sea, esto, con esto lo único que vas a hacer es empeorar. Si es por si estás toda mal, no, 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 no. No, no, no. Es que no desayuné. Ay, mañana empezamos la dieta. No. Una mordida. A ver. Una mordida, por favor. No. Una mordida, ¿no? No. No vas a comer. No, es que no vas a comer eso ahorita. Eso no vas a comer ya. Olvídate de eso, la verdad. Sí, no, la verdad. O sea, es un esfuerzo. Mira, se me puede bajar la presión. ¿Por qué no? Pues ni modo, que se te baje la presión. Prefiero que se te baje la panza de la presión y todo, que seas así todavía toda gorda. No manches, mira las celulitis, cómo se te marcan y así quieres seguir tragando galletas. ¿Tú no puedes comer galletas? No, 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 claro que no. ¿Cómo voy a comer galletas? Entonces, ¿qué? No, es más, ya apunta a hacer ejercicio de una vez. A ver. Apunta a hacer ahí sentadillas. ¿Sabes hacer sentadillas? Pues creo que sí. A ver, hazlas. Tú me dices. A ver. No puedes ni puedes bajar de lo panzola que estás. Ay, qué duele. Pues sí. A ver, hazlas, hazlas, hazlas. Baja, baja. ¿Pero no tengo que calentar primero? No, no vas a calentar nada. Ay. Ya calentaste mucho la boca. Y si me siento. No, 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 no. ¿Cómo que sentarte? Por favor, levántate. Ay, bueno. Oye, pero ¿tienes mucha experiencia ya? A ver. Sí. Entonces dime si así. Pues lo estás haciendo mal, pero con que perdieras algún movimiento en tu cuerpo y todo. Ay, todo tieso. Ay. A ver, mejor corre. Corre aquí. Corre aquí y date unas golpecitas. Eh, ¿me cuidas mi teléfono? No se me va a caer. Ay, no manches. Vas a tener que hacer como unas 100 vueltas. No te pares. Sigue caminando. Sigue caminando. Es que hace calor. Pues sí, pues ni modo. Tienes que hacer calor. Como es el clima, vas a hacer ejercicio tú. Bajo cualquier condición, ve cómo estás. No, sigue caminando. No te pares, no te pares. No manches, hasta todo el trabajo que me va a costar hacerte el cambio físico. A ti, lo bueno que tú lo vas a pagar. Y no me toques. Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo. No te pares. Tienes que quitarte esas celulitis horribles que tienes en tus piernas. ¿Tú también corres? Ya terminaste. Ya terminaste. Ya terminaste. Pues es que me tienes que tener paciencia porque no tengo condición. Pues sí, pero es que no. Es que me van desmayando aquí. O que dime algo. Sí, no importa. Tú estírate. ¿Cómo crees? Tú estírate, no te va a pasar nada. Es que piensas así porque como estás muy gordita... Es que sabes que ya viene... Mira, tengo un chorro de eventos y va a cumplir años una amiga el fin de semana. No manches. No mames, no mames. No, 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 no. Es que tú piensas que con una semana ya te va a pasar. No manches. Aparte ya viene semana santa. Que sin vergüenza. Claro que no. Claro que no. O sea, ¿cuánto crees que baje ya semana santa? Unos tres kilos, diez. Cien gramos, yo creo. Ándale. Ya deja de estar hablando. Mejor ponte a rebotar o no sé qué es lo que puedas hacer mejor. O rodar. ¿Qué puedes hacer mejor? ¿Vis? Así. Ay, no manches, no. Todo tiembla, todo tiembla ahí, puerquito. Ya no me estés diciendo puerquito. O sea, sí. ¿Cómo te digo entonces? Pues Amy, me llamo Amy. Me llamo Amy. Tú tienes que tener respeto. O sea, si yo te estoy como mi entrenadora y yo te busqué. Ok, puerquito, ya ponte a saltar otra vez a rebotar. La neta a mí me habían hablado cosas bien chidas de ti. De hecho, ¿nos vemos? ¿Tomamos una foto? No, no, no. ¿Qué tomarnos una foto? O sea, eso es mala publicidad para mí. O sea, hice la excepción porque... Ay, no. No, hice la excepción porque, o sea, te miras en tus fotos diferente. Ay, ahorita estás súper pasada de te... Bueno, pero no vamos a tomarnos fotos, ¿eh? Anderí, rapidito. No, 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 no. Es que eso es una muy mala publicidad para mí, la verdad. Pues si te da vergüenza entrenarme y echarle ganas conmigo o trabajar como en mí como un proyecto, lo que tú quieras, pues entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Para qué nos complicamos? Y entonces, yo mejor me retiro y yo no tengo necesidad de que me estés diciendo cerdita o vaquita. Ay, pues como quieras, puerquito, la verdad. Sí. Si quieres irte rebotando, pues vete rebotando, ándale. Te regalo las galletas si quieres. Llévatelas tú, puerquito. Corre, rebota. Yo creo que nuestra condición física o nuestra posición o el estatus que creamos que tenemos en la sociedad no nos da derecho de andarnos burlando de la gente de esa manera. Ya les dije que hay cosas que uno no necesita escuchar y aunque estamos conscientes de nuestra situación o de cómo nos vemos o de los cambios que tenemos que realizar, no necesitamos ese tipo de negatividad. Ya me voy a disfrazar, a quitar el disfraz. Córrele para que no se te vayan. Sí, sí, sí. Pues perdón por querer tener un estilo de vida más sano. O no sé qué debía haberle dicho. No da ese tipo de... Eso es bullying. Y la verdad es que me molesta mucho. A ver, pues creo que ya quedé. Así que vamos con la chava. Ay, la panza. ¿Por qué no me dicen que no me quita la panza? Vamos a abordarla. No sé, a ver qué le digo. Me voy a poner a entrenar o... No sé, le voy a pedir una foto porque es muy famosa. ¡Adiós! ¡Hola! ¿Eres Jimena? Sí Yo te he visto ¿Te he visto? Sí Te he visto como que Es que estoy Bueno Pasado por acá, ¿no? Ajá Y he visto tus historias De Facebook y de Instagram Y veo como que Como que entrenas un chorro Sí Yo en lo personal Yo pues Tú también Tú también sabes que entrenas Está súper bien Gracias Tienes un cuerpazo Gracias, igualmente No, y he visto tus historias Y pues se me hace que entrenas Súper chido ¿A poco? Y tengo un chorro de conocidos Que pues que he visto Y así dije Bueno, pues le voy a hablar a la chava Porque pues Entre más amigas mejor Sí, tú también te miras Con un cuerpazo Ah, Jimena Mucho gusto, Jimena Pues qué bonita está Amy Sí, me llamo Amy Ah, ok ¿Qué pasa? No, no Es que hace rato Estaba entrenando a una Amy Ajá Pero muy diferente a ti pues Ah, completamente diferente No, pues es un hombre Es un hombre muy común Ajá Lo mejor, ¿verdad? Hay muchas Amy Mira, tienes muy bonito cuerpo Y ya Con un poquitito de disciplina Quizás ya No, y luego te ve que eres súper linda O sea, lo que he visto Así de tus historias Así pues de que les hablas así bien Pues sí, es que tenemos que ser amables Porque o sea, la gente viene así con la ilusión de tener un mejor físico Y pues hay que motivarlos, ¿no? Sí, tienes mucha razón Y qué buena onda que pues que seas así Y que pienses de esa manera Y que pues que apoyes a la... Y aparte uno como entrenadora pues tiene que pensar así Sí, claro Oye, pues mira Yo sé que tienes cosas que hacer Y pues no te quiero quitar tu tiempo No sé si tengas que estar esperando a alguien Yo también tengo cosas que hacer No, pues ya sabes ¿Me regalas una foto para la historia? Ay, claro Ya sabes que... Oye, pero sabes qué Ya me acordé que... ¿Qué? Que no me tomo fotos con gente falsa O con gente así de fea y horrible Que ando humillando a la gente con sobrepeso Sí, me acabo de acordar que... Pero... Es que sabes que aquí sí somos la misma Amy La chava gordita que venía ahorita La celulítica aguada por Quito Que dijiste vete rebotando Era yo Y lo que no sabes es que te estaba... Pero es así la otra... La otra estaba toda gordita como tú lo dices O sea, entonces la viste o cómo Pues para que veas que las apariencias engañan Y lo que queremos demostrar aquí Es que tu personalidad es más falsa que la... Ay, esas son puras mamales Estás grabando, ¿verdad? Pues sí, sí te estoy grabando Puras estupideces de verdad Ay, no, qué hueva No, qué hueva Bye, 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 bye Estupideces es la manera en la que la tratas Espérate, mira, ya Para no estar peleando ni no quedar mal Yo no tengo nada en contra de ti Yo sé que eres muy buena con tu trabajo Nada más me causa mucho ruido Pues porque me trataste mal por ser gordita Por la actitud en la que llegan O sea, según llegan Ay, sí, que quiero ponerme bien así Y, o sea, llegan tragando Llegan, o sea, aparentando una cosa que no son Porque según supuestamente en fotos también Así con un cuerpo más o menos regular Y vienen aquí todas gordas Pues también, no manches Pero es este trabajo Es mi trabajo Se supone que tienes que ser profesional o educado Ay, sí, sí, ay, qué hueva Qué hueva, bye, bye Con orgullo a la hueva Es que los trates así Es gente que tiene sentimientos Y que necesita que los respete Sí, sí, está bien, pues bye Te quedas con tus sentimientos ¿Vas a querer que te pague o no? No, gracias Oigan chicos El desenlace final, desarrollo Este, de esta historia Al final del día Es simplemente la educación No importa si somos gordos Chaparritos Guapos Guapísimos Con lipo Ojos verdes Yo creo que todos merecemos La misma cantidad de respeto Y empatía Y ninguna posición O estatus Física Ni económica Te da el derecho De hacer sentir a la gente Inferior Entonces Se los dejo de tarea Yo no soy perfecta Yo también a veces Juzgo a la gente sin conocerla Pero siempre Me dan una lección Y yo se los quiero compartir A ustedes, ¿no? Yo creo que la educación Es la base principal De cualquier cosa Y no sabemos Lo que está pasando Esa gente en casita No sabemos lo difícil Que es para ellos No comerse una galleta No comerse un pan No sabemos lo difícil Que es para ellos Empezar todos los días Y estar con esa lucha interna De yo puedo Y lo voy a lograr Y estar aguantando El bullying de la gente Comparándose con los demás La ansiedad Estar con tu dieta Y ver que no funciona Todos los cuerpos Somos diferentes Es un sin fin Bajar de peso Es una lucha increíble Pero no dejes No dejes de verdad Que nadie te haga sentir Que no puedes O que no se te nota O que no te estás esforzando Porque a veces nos dicen Es que te veo igual Tú no sabes Lo que estoy haciendo Todos los días Y de un de repente Se te va a notar Y si no se te nota No importa Tú estás haciendo las cosas bien Entonces espero que les haya gustado Este video Si se topan con gente Sí que los quiere discriminar Por cualquier condición física O económica Mándenos a la fregada En un 2x3 No tienen por qué Estar toleando Ningún tipo de tratos Y dense su lugar Respetanse un chorro Quieranse un chorro Y es todo chicos Les dejo mis redes sociales Para que se suscriban Si les gustó este video Si no les gustó No importa Coméntenmelo Yo los veo con muchísimo gusto Me encanta saber de ustedes Y conocerlos siempre Contesto mucho en Instagram Para que me manden Mensajitos por allá También en TikTok Me encuentras en Instagram Facebook, YouTube y TikTok Como AmiDíasOficial Ami con Y Les mando un besote chicos Cuídense mucho Pórtense bien Sean pacientes Sean educados Sean respetuosos Y van a ver como Poquito a poco Todo su entorno va cambiando Les mando un beso Pórtense bien Y sean felices Mua 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 Gracias por ver el video.